Las obras del parking se finalizarán y una vez que estén finalizadas hay que buscar la fórmula para que sea el parking. Entonces yo hoy anuncio que aparte de esas obras que tienen que terminarse del parking, ya se va a contratar, de aquí a fin de año se va a hacer la obra de la fibra óptica, para que los puestos puedan estar conectados. Es otra obra pequeña, pero también de un importe, me parece que son unos 30.000 euros o por ahí, para que eso pueda estar conectado, porque viene esa fase, si no lo tenemos no hemos hecho nada con el parking. Después voy a anunciar también que la primera fase del arreglo de la fachada, hay muchas fachadas deterioradas, estamos detectando que hay goteras y pérdidas y fugas de agua en la fachada, de dentro de los puestos, que ya nuestra aparejadora, nuestra técnica, va a visitar todos los puestos para que el mantenimiento de esos puestos, que son los propios usuarios, pues de buena forma intentar que se arreglen. Entonces se va a hacer la primera fase de arreglo de fachada. Y otra cosa importantísima que llevo muchos meses detrás de que se haga, es que ustedes saben que allí los aseos son escaleras para bajar, están nuevos muy bien, entonces había que hacer un aseo para disminuidos, optimizados y cambiadores. Es decir, un mercado moderno y los tiempos que corren, además, que por accesibilidad, no se podría casi tener abierto porque no existe. También se va a cometer la obra, ya están los proyectos hechos este mismo año, de aquí a final de año, esas tres cosas. Entonces, la apuesta por el mercado Santa Florentina es fuerte. El año que viene se seguirá con los presupuestos en la última fase de las isletas y ya nos quedaría los laterales algún puesto que mejorar si los propios usuarios no lo hacen y funcionar y darle otra optimación a aquellos y otros dos comerciantes que tienen también que cambiar y que me permitan desde aquí, con todo el cariño del mundo, el chip, porque nos vienen muchas quejas, que la gente va los lunes, por ejemplo, y no pueden comprar pan allí dentro, en las dos o tres panaderías que hay, porque está todo el mundo cerrado. Cierra el pescado y se quedan dos fruterías y se quedan cuatro personas. Entonces, todos tenemos que apostar. Las cosas no vienen, si no, yo sé que están muy aburridos, que se cansan, que tal, pero yo les he demostrado, el Gobierno este les ha demostrado que las promesas, las palabras que se dieron y no sin dificultades, se están cumpliendo. Las picoletas están allí, que es lo que quiero que vean ustedes allí en situ, que es que estamos, estamos. Se va a cambiar la compactadora, estamos intentando al callejón de allí del mercado para dejar esa zona libre, una vez pintadas y arregladas las fachadas, y que se pueda utilizar parte de esa zona, que es la que he pegado a los colegios y al instituto, de terracita para el señor de la cantina, que está dentro y que, además, nos deje más libres los pasillos, no puede estar atascado, además, por accesibilidad, con mesas y sillas, pero también hay que darle soluciones. Y algunos de los puestos que hay allí que también quieren tener la degustación de sus productos, es decir, todo con un buen reparto y siempre y cuando, vía pública, lo vean bien los técnicos, pues eso es lo que se quiere optimizar allí. Pienso que es una muy buena solución y que hay mucha ilusión, compromiso y lo estamos demostrando.